Hola que tal En días pasados Recibí un video De uno de mis amigos Betas Leo De Uruguay Realmente me dio mucho gusto recibir este video Que el nos esta compartiendo Y yo quise compartirlo Con todos ustedes claro Pidiendo autorización a Betas Leo Para poderlo compartir Con todos ustedes Y hacer reconocimiento De lo que el esta comentando Del contenido de este video También a mi me da mucho gusto Este video Si ustedes recordaran Nosotros hemos realizado ya Pues una serie de videos Referente al cultivo de artemia Tenemos varios videos Referente a este tema Y el nos esta compartiendo su experiencia Me da mucho gusto Porque de alguna manera el esta Siguiendo Pues el El sistema O el método Que nosotros hemos propuesto Y esta pues evolucionando Lo esta avanzando Un poco mas En lo que es El cultivo de artemia Realmente el esta proponiendo Pues tener un cultivo de artemia Mucho mas económico Un cultivo de artemia Que nos permita Pues tener ahorros En lo que es la alimentación De los peces Beta Y también el poder obtener de este cultivo Lo que es las artemias Los naupios Y también poder obtener artemias adultas Esto pues nos va a beneficiar Para tener en todo momento Este tipo de alimentos Para nuestros peces Entonces el nos mando este video Y repito es Pues El Como le diré La evolucion Si la evolucion Mas que nada Referente a lo que nosotros hemos ido Compartiendo con todos ustedes Entonces vamos a poner este video A ver que Que les parece Es un video corto Es un video Dura Escaso Un poco menos de dos minutos Pero Lo que es importante Es el contenido De lo que el nos esta comentando El contenido De De su experiencia Y la La visión que el tiene Referente a esto Entonces vamos a poner el video Si les pido mucha atención A lo que el nos esta comentando Realmente considero que Nos va a servir a todos De mucha utilidad Sobre todo a quien quiera Tener alimento vivo Para sus peces Entonces vamos a poner el video Y se puede Hola ¿Cómo están? Se puede hacer un poco más económico Criar O hacer reproducir la artemia O lo que te sobra De 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 Cuando Este Vas eclosionando Todo lo que te sobra El agua con sal Mas algún huevo que siempre queda Lo vas metiendo Yo le puse la media A esta arriba Para Simplemente para cubrir Pero tampoco Tampoco es necesario Porque los mosquitos No se van a reproducir Así que Como ya sabemos Con el agua salada Este Y bueno Ahí se forma Un microalga Y Quizá no se logre ver Pero Yo ya hay Ahí Por el fondo Es muy difícil De que se vean Porque todavía son Son chicas ¿No? Y bueno Se van formando sal Y después Como ya sabemos Se van reproduciendo Este El arte Creo que Más barato que esto Que no tenemos que gastar En En sal Ni Los preparados Con agua con sal Ya directamente Lo que vamos Descartando En vez de tirar El agua con sal De los preparados Que hacemos Para darle a nuestra cría Lo vamos Metiendo En una botella O después En un tarro Como podrán ver Es un video Donde Él nos sugiere Aprovechar El agua Que nosotros Utilizamos Para Eclosionar La artemia En nuestros Eclosionadores Generalmente Cuando terminamos De Eclosionar La artemia Cuando terminamos De Alimentar Con opios A nuestras crías Pues generalmente Esta agua La estamos Desechando La estamos Tirando Y lo que Él nos sugiere Es Que no la tiremos Que la vayamos Concentrando En algún depósito Y esa misma agua Nos va a servir Para tener Nuestro cultivo De artemias También nos menciona Que invariablemente Siempre van a haber Huevecillos En esta agua Huevecillos Que en su momento No eclosionaron Pero que están ahí De manera latente Y al tiempo Van a eclosionar Entonces Es una manera De aprovechar El agua De nuestros Eclosionadores De artemia Y poder tener Un cultivo De artemia Que nos permita Alimentar A nuestros Peces beta Y también Él comenta Pues realmente Esto va a ser Demasiado económico Ya que Vamos a tener Nuestras artemias Pues a un costo Pues muy económico Un costo Que ya no vamos A necesitar Invertir Y también Sabemos Que una vez Que nosotros Tenemos un cultivo Pues se va a ir Reproduciendo La artemia Y vamos a tener Pues artemia En todo momento También hemos visto En videos anteriores Que nosotros Hemos elaborado Pues que podemos Tener la artemia De manera infinita En este tipo De cultivos Aquí lo interesante Es El que una vez Que nosotros Entendemos Cuáles son Las necesidades De la artemia Una vez Que entendemos Cuál es el ciclo De vida De la artemia Es más fácil Que nosotros Podamos llegar A un cultivo De este tipo Y un cultivo Que realmente No requiere Gran Trabajo Pero para esto Debemos De entender Nosotros Cómo funciona El ciclo De vida De la artemia Entonces Muchas gracias Amigo Leo Realmente Es una aportación Importante En poder Nosotros Poder Seguir Teniendo Los cultivos De artemia Te agradezco Mucho Y gracias Por compartir Esta información Por la confianza Que tienes Hacia un servidor Y pues Lo estamos Compartiendo Aquí con todos Los usuarios Del canal Un saludo A los usuarios Del canal Un saludo También A los patrocinadores De nuestro canal Y sobre todo Amigo Betas Leo Un saludo A ti Te mandamos Un fuerte abrazo Y muchas gracias Por compartir Tus experiencias Con un servidor Y nosotros Lo estamos compartiendo Con toda la audiencia De nuestro canal Bueno pues Muchas gracias Y pues Cualquier duda Ya saben Directamente Con nuestro amigo Betas Leo Con un servidor Él ya ha entendido Cómo es El funcionamiento De la artemia Bueno Sería todo Quedas y De la artes Un saludo Gracias.